Música El Centro Agroindustrial Las Américas, pensando en la independencia de nuestros productores agropecuarios, ofrece las plantas de producción de alimento animal. Diseñamos junto a usted el proyecto integral de planta, sea pequeña, mediana o de escala industrial, manuales o automatizadas, con el respaldo y servicio post-ventas de nuestro equipo técnico. Incremente la rentabilidad de su unidad de producción, elaborando su propio alimento. Centro Agroindustrial Las Américas, generando soluciones de la mano con los productores. Música Muy buenos días amigos televidentes, seguimos aquí en San Felipe con la realización de esta extraordinaria feria Caprina y Ovina. Hoy vamos a hablar de la caprinicultura, de sus avances, de sus proyectos, hacia donde va la caprinicultura en Venezuela. Es un trabajo excepcional, bueno, que vale la pena invertir y convertirse en empresarios cabreros. Dejar ya el mundo chivero para ser empresarios cabreros. Quédense con nosotros para que vean un programa de óptima calidad. Bien, vamos a conversar en este segundo programa, la parte caprina, de lo que fue el resultado de esta extraordinaria feria y de los proyectos que hay hoy en día para desarrollar la caprinicultura en Venezuela. Conversemos entonces con el amigo Raúl Antonorsi, quien es miembro de Azo Cabra y miembro de Azo Vino. Muchas gracias por habernos invitado, don Raúl. Bueno, muchísimas gracias a ti, Fernando, por esta entrevista en este prestigioso programa. Bueno, bien contento aquí con lo de la feria de Yaracuy. Un gran logro por parte de las asociaciones, la gobernación y de verdad pues todos los productores que nos han apoyado. De verdad, una feria espectacular, muy bien organizada, excelentemente bien organizada. De verdad que hay que darle las gracias al pueblo yaracuyano. Esta gente se ha fajado de verdad en tener esta feria con todos los servicios. Toda la gente, de verdad, la mayor colaboración posible. Y bueno, fíjense, esta es la primera feria de Yaracuy. No les quiero decir cómo va a ser la segunda, pero de verdad que ha sido un éxito completo. La calidad de ejemplares es grande y la cantidad de empresas, que no lo habíamos dicho, privadas y también públicas que están participando, es interesante. Eso quiere decir que esto es una realidad y es viable. Fernando, mira, hay muchísimas empresas y empresarios, empresarios productores que de verdad creemos en el país y de verdad que estamos de verdad apostando por el desarrollo del país. Fíjate que aquí las cosas de verdad que están caminando muy bien. Hay muchísima gente, fíjate, gente vendiendo máquinas, vendiendo animales, vendiendo genética. De verdad nos encontramos de todo y de verdad que ha sido una feria bien, bien interesante. Ahorita vienen los juzgamientos y bueno, esperemos pues que ahí en ese momento todos los productores pues sean, vean sus resultados pues. Y ojalá pues que Venezuela pueda ver todo esto en tu prestigioso programa. Pueda ver toda esta cantidad de animales y todo este trabajo tan espectacular que han hecho una cantidad de productores aquí. ¿Hacia dónde va la caprinocultura hoy en Venezuela? Que ya dejaron de ser los chiveros para convertirse en empresarios cabreros. Es correcto, Fernando. La caprinocultura aquí en Venezuela ha dado un vuelco y en estos momentos está en un auge bárbaro. Problemas que tenemos, como siempre, y no me canso de decirlo, y siempre tratando de buscar el apoyo del gobierno. Porque definitivamente el productor agropecuario, si no va de la mano del gobierno, de verdad que esas políticas no caminan. Yo he dicho, don Raúl, que el productor solo no puede y el gobierno solo no puede. Aquí tiene que ver una conjunción, una alianza estratégica productor y Estado para producir más y mejor consolidar a nuestros productores a través de políticas definidas para el sector, que es interesante. Oye, lo que está haciendo el gobernador León Heredia en Yaracuy es extraordinario consolidando al productor en el campo. Es correcto, este es un proyecto que se arrancó ya desde hace un par de años en papeles y con asesorías de varias personas. Y nos hemos metido de cabeza y ahorita justamente, pues mira, logramos llegar al punto exacto. Ya el gobernador logró su cometido, la gobernación está apoyando al productor. Y esto va a ser un proyecto semillero muy interesante. Ojalá este proyecto se pudiese repetir en todos los estados de Venezuela. Cosa que no es algo de verdad bien fácil y bien sencillo. Ojalá se pudiera de verdad hacer. ¿Qué es lo que yo indico por parte del gobierno nacional? Nosotros como asociaciones Caprinas y Ovinas, digamos que hemos estado con el apoyo del gobierno en el tema de la importación de animales, en la importación de vientres, en la importación de padrote, porque definitivamente nos enfocamos 100% a la parte vacuna. Y hoy en día, como lo dije en la presentación con el gobernador y la gente del gobierno, esto es una solución, esto es una respuesta relativamente rápida que nosotros podemos darle al gobierno. Y podemos darle a Venezuela, ayudar a la gente en producciones, en producción cárnica. Y definitivamente te digo, ojalá pues el gobierno se aboque como de verdad hemos conseguido ayuda. Fíjate, ahí está el ministro Castro Soteldo. Oye, ha hecho una labor encomiable, está metido de cabeza con todos los caprinocultores y toda la gente de Ovinos. Está con todos estos proyectos. Aquí ven una muestra al gobernador. Hay un proyecto interesante en Carora, ¿no? Sí, fíjate que sí, es un proyecto, esperamos, es un proyecto Agroinversiones Los Ileños, empresa a la cual yo represento. Tenemos una asociación, una empresa mixta con el Estado. Este, es un proyecto que vamos a realizar en la finca La Libertad. Esa finca pertenece, está entre los estados Lara y Trujillo. Y es un proyecto de verdad bien ambicioso, es un proyecto donde queremos involucrar 150 productores de alta calidad, tanto caprinos de leche, ovinos y caprinos de carne, en su primera etapa. Una segunda etapa, en lo que vamos con una parte cunícola, todo lo que es la parte de conejo, y una tercera etapa que vamos hacia la parte, pues, de pescado, de río. Pero definitivamente es un proyecto de verdad bien, bien ambicioso y con mucho apoyo por parte del gobierno nacional. Bueno, enhorabuena, don Raúl, perfil agropecuario, como siempre, estará apoyándole y presentando cosas buenas. Inclusive, tengo una amenaza de ir para Maracay, como que, a ir a grabar por allá unas experiencias interesantes. Bueno, pero mientras que eso llega, vamos a identificar a la planta y regresamos con más de perfil agropecuario. Ya regresamos. Agritex, ofrece a los ganaderos productores de leche, las más modernas y eficientes salas de ordeño mecánico, con tecnología de punta, para la ganadería bovina, así como también para la ganadería caprina. Además, somos fabricantes de todas las maquinarias para la industria láctea. Agritex es una empresa distribuidora exclusiva de tanques de enfriamiento y de equipos de ordeño de la marca Westphalia Surge, con más de 30 años de experiencia, número uno en repuestos y servicio. Agritex, distribuidor exclusivo de Westphalia Surge en Venezuela. Bulsemen JR, centro genético para la inseminación artificial, con más de 30 años al servicio de la ganadería venezolana. Ofrecemos lo mejor en genética bovina. Contamos con una infraestructura acorde a sus necesidades. Disponemos de tecnología de última generación para el análisis seminal y de esta forma garantizar la mejor producción animal, con una amplia calidad de razas. Los mejores toros están en Bulsemen JR. Bien, vamos a conversar ahora con el amigo Jesús Arispe, un caroreño quien vino y es caprinicultor o cabrero, quien vino a esta gran feria representante de Aprisco JA Arispe. Buenos días, don Jesús. Buenos días, Fernando. Agradecido con tu invitación para tu programa. Hemos venido aquí en representación de los caroreños. Dando la cara, pues. Dando la cara. Lo que no hace Mario José lo está haciendo usted. Lo estamos haciendo con las cabras. Lo que se hacía antes con el ganado carora y eso, ahora lo estamos haciendo con las cabras. Pero no me vaya a hablar mal del ganado carora, dame el favor. Estamos muy bien, estamos poniéndonos al nivel de lo que ha sido carora en la ganadería, entonces ya tendremos cabras tipo carora también, entonces es un orgullo para nosotros los caroreños. Ay, pero usted es un regionalista, ya van a sacar la cabra carora. Es lo ideal, la ideal es hacer la cabra lechera de venezolana, que es a donde estamos empeñados todos los productores. ¿Cómo estás viendo tú hoy en día la caprinocultura en Venezuela? La caprinocultura es un rubro que está creciendo demasiado, ha agarrado un auge y ya mucha gente se ha estado interesando en la cría de las cabras. Lo que era antes, los chiveros, como nos llamaban antes, ahorita ya estamos ocupando. Lo llamaban en forma peyorativa o cuando un gobierno de turno quería hacer alguna cosa con el campesino. Bueno, vamos a hablar con los chiveros, vamos a darle crédito a los chiveros y eso se perdía todo. Así es, correctamente. Ahora ustedes son empresarios cabreros. Empresarios cabreros, caprinos, la caprinocultura está agarrando un valor muy grande en Venezuela. Gracias a buenos productores, a profesionales que se han dedicado a crecer junto con nosotros. Muy importante ese detalle que estás diciendo, porque tenemos que hacer un llamado a los estudiantes de veterinaria, sobre todo de la UCLA, que en vez de buscar especies menores como gatos, perros, que se dedique un poco más a la actividad del campo con animales menores o animales mayores, pero que sean rumiantes, que es interesante. Claro, ya tienen una rama más, un campo más que explorar, que es cómo desarrollarse en el ámbito profesional, como ya lo hicieron algunos profesores que se dedicaron a esto, que aunque lo veían como que no era rentable, pero gracias a su empeño y a los criadores que hemos estado. El caso del doctor Pedro Bayarales y el doctor Semidey, entregado a lo que es la caprinocultura, ¿no? Sí, es un amor muy grande que le han agarrado a la caprinocultura. Y ellos, gracias a ellos, muchos de nosotros hemos estado avanzando genéticamente y gracias a los conocimientos que ellos nos han entregado. Muy, muy, muy bueno lo que es el señor Pedro, el doctor Pedro Bayarales y el doctor Semidey, han realzado este rubro, este animalito, este pequeño gigante, como lo hemos llamado nosotros. ¿Por qué te has ido al cruzamiento y no te has quedado con una raza pura? Sí, porque depende de lo que uno quiera. Si uno quiere un centro genético, se va a razas puras. O si uno quiere producción de leche o producción de carne, entonces tiene que buscar el mestizaje para lograr la adaptabilidad del sitio donde usted está. La Canaria es una alta productora de leche, pero el problema es que se le descuelgan mucho las ures y con el alpino y el san recoge las ures, pero mantiene la productividad. Eso es correcto. La base canaria ha sido una de las pioneras aquí en Venezuela, creo que la que empezó con el auge de esta cría ya en forma intensiva y se han ido corrigiendo los errores de la ubre, haciendo los cruces con alpino y con sanen. ¿Es rentable la actividad caprina hoy en día? Claro, claro que es rentable. Llevándolo todo bien organizado, bien profesionalizado, todo ha sido rentable y con mucho la constancia del productor, cómo empeñarse en el momento que no se vea como un negocio, seguir en el empeño para poder lograr los objetivos. ¿Cómo ha estado el apoyo a las ferias por parte del Estado y exhibe el Estado también el apoyo, ustedes los caprinicultores, pero también apoyo a este tipo de eventos como lo hizo el gobernador León Heredia en Yaracuy? Claro, claro. Ustedes solos no pueden y el gobierno solo tampoco. Solo, hay que hacer alianzas entre el gobierno, los productores, para poder lograr esta belleza de feria como lo están haciendo aquí en Yaracuy, que creo, creo, sin mal no estoy, es una de las mejores ferias en cuestión de animales, en cuestión de calidad de animales que han venido para acá, en cuestión de organización, muy buena la organización de los señores César Betancur y Alberto Urdaneta, conjunto con la gobernación. El apoyo que le ha dado el gobernador a esta feria ha sido muy, muy bueno y ojalá todos sigan el ejemplo sin ver qué clase de gobierno es el que está, clase de turno, con tal idea de apoyar a la producción nacional en este ruro de Caprino. ¿Qué le exigiría a ustedes a los gobiernos municipal, regional o nacional? Los gobiernos municipales, que son los que están más de frente o más contacto directo con los productores, es que investiguen, revisen quiénes son los que están trabajando intensivamente, quiénes son los que están haciendo un buen trabajo para que después lo rieguen por todo el Estado y para poder ayudar a los productores, pequeños productores, para que sigan un ejemplo y se intensifiquen, que ya es hora de que logren su forma de trabajar ya intensivo, no verlo como un animal que vaya, busque lo que encuentre y regrese, hay que ayudarlos también para que puedan producir. ¿Y cómo está la sintonía de perfil agropecuario allá en Carora? En Carora la sintonía es, la mayoría de los caroreños, si no ven perfil agropecuario no salen de su casa, salen de fuera. O sea que hay una soledad muy grande a las 10 de la mañana en Carora. Hay una soledad muy grande, la gente sale después de las 11 de la mañana que termina el programa, entonces ahí empieza a salir la gente de Carora. Muchísimas gracias Jesús, vamos a seguir apoyando a nuestra gente del campo, estos que son los verdaderos héroes de la patria, los que doblan su espalda y riegan la tierra con el sudor de su frente, para que nosotros los citaínos tengamos que comer. Fortalecer el campo es darle el apoyo y la mano a nuestros productores. Identificamos la planta y regresamos con más de perfil agropecuario. Ya regresamos. Amigo agricultor, ¿quieres mejorar el riego en tu cultivo? Te presentamos la mejor opción. Cintas de riego por goteo, riego max y benedrit de fabricación nacional. Contáctenos a través de nuestra página web y número telefónico o por toda nuestra red de distribuidores nacionales. Gota a gota, llevamos vida al campo. Balanzas América, con más de 25 años de experiencia en el mercado agroindustrial, ofrece Balanzas ganaderas y porcinas para uno o más ejemplares, bretes tradicionales, pesadores y para atención especializada de los animales, jaulas ganaderas y mucho más, con traslado e instalación de nuestros equipos a todo el país y garantía de partes electrónicas y estructurales. Balanzas América, tecnología quibureña al servicio de la agroindustria. Balanzas América, tecnología quibureña al servicio de la agroindustria. Bien, vamos a conversar con el hombre grande de Canaguá, capricultor o cabrero y representante de Azocabra en Canaguá, Estado de Mérida, como es el amigo Pedro Echenegucia, quien quedó campeón en producción de leche. Buenos días, don Pedro. Buenos días, don Fernando. Un gran placer, una vez más, dirigirme a esta prestigiosa tribuna que es el perfil aropecuario, el programa de los productores en Venezuela. Bueno, feliz porque de verdad, esa señorita que está ahí, siendo primípara por cuestiones legales del reglamento, pero cosa que tenemos que cambiar porque para eso deben ser los registros de Azocabra. Ella mudó un poquito antes de tiempo y a pesar de estar lejos de los dos años, ella la inscribimos como multípara. Nos obligó el reglamento de la feria que se hizo por dientes y no por edad. Y bueno, tuvo que competir con las multíparas y logró dar casi 7 litros de leche con 20 grados a diferencia de temperatura. Yo creo que eso es algo bien loable. ¿Cómo hace Pedro Echenegucia o un cabrero para lograr que una cabra de esta alcance casi 7 litros de producción de leche? Bueno, don Fernando. ¿Qué genética, alimentación, constancia, cariño? Yo creo que sin alimentación no hay genética, pero sin genética, con mucha comida que le dé, no puedes lograr esos niveles de producción. Yo creo que sin duda es una simbiología de los dos. Primero, mucho cariño, más bien es un triunvirato, cariño, genética, alimentación, y agregamos un cuarto que indudablemente es la sanidad. Y la promoción que le hemos dado a través del perfil agropecuario, ¿cómo fue esa experiencia en Canagua? ¿Qué dicen los canagüeros? Con Cholemin, eso fue una cosa impresionante. La ida tuya para allá. Ayer lo comentábamos, a ti mismo te lo decía, que era casi como que había ido un artista, Juan Gabriel, no sé, Juan Gabriel no. No, 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 no. ¿Cómo se llama? Luis Miguel, o sea, la gente estaba pendiente de los animales, o sea, de usted, que usted haya ido. Mucha gente me decía, caray, ¿cómo es posible que un programa que veíamos siempre en la televisión estén aquí? Y me imagino que ya anunciaste que el primero estás allá. Yo no le puedo robarle la segunda a mis amigos, eso es lo que de usted decirlo. Bueno, los invito cordialmente a la cuarta feria Caprina Ovina Canagua 2017. Va a estar mejor que nunca, si Dios quiere. Perfil agropecuario es una primicia aquí a los amigos de Televen y de Venezuela. Perfil agropecuario va a estar en la feria Caprina por segundo año consecutivo. No le había dado una gran promoción porque estábamos respetando esta feria. Ya esta feria, bueno, ya estamos en plena feria, ya mañana, si Dios quiere, ya se apagan las luces de San Felipe y se prenden las luces de Canagua. ¿Qué es Canagua y dónde está ubicado Canagua? Porque la gente cree que es Canagua de Varina o de Aragua. Bueno, yo voy a decir como dice mi papá, hay gente que dice que Canagua es lejos. Canagua no es lejos, lejos es Caracas, lejos es Barquisimeto. Canagua está donde tiene que estar. Eso está ubicado en el sur del Estado de Mérida, son los famosos pueblos del sur, es la capital del municipio arzobispo Chacón, el pueblo más hermoso de Venezuela. Y mira que conozco pueblos hermosos porque yo tuve la fortuna de vivir en Achagua, en el llano venezolano, que es una cosa hermosísima también. Bueno, allá los esperamos. Eso queda en la espalda del Pico Bolívar antes de llegar al Vigía. A mano izquierda está un pueblito que se llama Estanque, por ahí se meten, por ahí está Canagua. Pero mucho, o sea, muchísimo antes está la vía de... Lo mejor en la vía de referencia es el Estanque. Estanque, es la que mejor está, en mejores condiciones la vía. Por la vía de Pueblo Nuevo es muy bonita, pueblo llano, perdón, es muy bonita, pero la vía no está muy apta. Dicen que Canagua es la montaña donde se abrazan las nubes con el viento. ¿Cómo es eso? Se abrazan con la nube, con el viento y de las mujeres hermosas. Ah, entonces con mayor razón voy a ir para Canagua. Claro que sí, claro que sí. Allá de verdad es una hospitalidad todavía, todavía... Vuelvo y repito, primero de diciembre es la inauguración. Por cierto, ese día es el día del grito navideño, que es algo muy bello que se hace en Canagua. A las 12 de la noche hay fuegos artificiales. La bienvenida a la Navidad. Y si Dios quiere, vamos a estar allá todos los cabreros, que me gusta más ese término que caprinocultores. Los cabreros, hoy en día, ¿qué les espera? ¿Cuál es el futuro de los cabreros en esta innovación, en este auge caprino que hay hoy? Mira, sin duda que gerenciando. ¿Han dejado de ustedes de ser chiveros? Yo creo que el término chivero no es malo, es bonito. No es peyorativo. Solamente que lo único que les pido a nuestros hermanos que crían cabras en cualquier tipo de explotación. Si estamos hablando de una explotación extensiva, donde tengamos animales de libre pastoreo, tenemos que tener presente que tiene que estar presente, valga la redundancia, la cabra criolla con algún mestizaje de algún animal de su preferencia, ya sea alpino, ya sea sanen, ya sea canarias, ya sea nubian. Y si es un sistema estabulado como este, sí les recomiendo que tengan de una vez animales de raza muy especializada de leche y gerenciemos, gerenciemos nuestro negocio y sobre todo, sepamos qué vamos a hacer con la leche. Eso es muy importante. Hace falta que la industria se meta de frente con nosotros a fabricar su producto de la leche de cabra. Yo he venido diciendo, Pedro, producir esto no es fácil, pero tenemos que consolidar al productor. ¿Por qué no le damos el precio justo a lo que ustedes producen, la leche, los quesos, y a través de la industria se le dé un subsidio al consumidor para que no reciba un producto tan caro, pero así consolidamos a ustedes con un precio justo en el campo? Eso es, yo creo que esa es la vía, sin duda, sin duda alguna, porque sobre todo estos animales especializados, el costo de producción, a pesar de que son mucho más baratos que de repente que una vaca, sigue siendo, o sea, todo el mundo sabe cómo se puso el alimento concentrado, estos son animales que dependen de la materia seca, debe ser enificada, todo eso pues son costos elevados, las medicinas, bueno, eso es trilla en lo mojado. Bueno, entonces la cita es en Canaguá los primeros días del mes de noviembre, de diciembre, los primeros días del mes de diciembre estaremos en Canaguá, vamos a ver ese pueblo tan bello que tanto se lo hemos presentado a ustedes. Identificamos la planta y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Ya regresamos. Ben Riego, somos un equipo de profesionales altamente capacitados, proveemos soluciones de ingeniería y tecnologías en sistemas de riego y fertilización, diseñamos sistemas en función de nuestra realidad tropical, fabricamos hidrantes en material 100% plástico que no se corroe con el uso de fertilizantes, especialmente para sistemas de riego de aspersión de alta durabilidad. Alquilamos máquinas zanjadoras, Ben Riego, conocimiento con experiencia, hacen la diferencia. En Nutrición Rico y Asesores, aplicamos soluciones adaptadas a sus necesidades en diversas empresas en el ámbito de la producción animal. Acompañamos y orientamos en las decisiones gerenciales, realizando proyectos técnicos financieros rentables. Diseñamos fórmulas nutricionales adaptadas al potencial genético y condición de su unidad de producción. Contáctenos y descubra con nosotros el potencial de su empresa. En Nutrición Rico y Asesores, su éxito es nuestro desafío. Bien, vamos a conversar con el amigo Jackson Polo, que es un gran organizador de feria y un productor extraordinario. Bueno, se cae, pero comienza y es la idea en el mundo de la agricultura seguir avanzando. Buenos días, Jackson. Buenos días, Fernando. Gracias por la oportunidad. De verdad, este es un mundo que me apasiona, el mundo de la cabra. A pesar de ser citadino, yo soy nacido y creó en Valencia, conocí este bello mundo de la cabra y como tú dices, hay tropezones, nos caemos, nos levantamos, pero seguimos adelante. De verdad, este mundo me enamora y estoy feliz de seguir aquí. ¿Cómo te ha parecido esta feria, la organización, el apoyo del Estado? Quiero felicitar y ojalá fuera un gran ejemplo esto. El Estado de Yaracuy tomó esta punta de lanza y apoyó a un comité organizador, a las federaciones, a las organizaciones y el evento, para mi entender, es redondo, es un evento redondo. No le veo falla. Gran seguridad, cero inseguridad. Los animales tienen la logística, no ha fallado el agua, no nos ha fallado la luz. No hay que pensar que el gremio solo, o ustedes los productores solos, no pueden con los gastos y con todo lo que esto significa. El Estado, ahí es donde tiene que intervenir el Estado a colaborar en este sentido y no asumir un papel protagónico. Y eso hay que reconocérselo al gobernador León Heredia. Es que el día que logremos que el Estado y nosotros, que somos los que trabajamos por la producción caprina, porque somos los que tenemos las cabras, ellos tienen la medida de ayudarnos. Ese día este país saldrá adelante. Esa es la herramienta. Esa es la herramienta. Y de verdad, en las cabras se ha hecho mucho. Nosotros a pulmón, cada uno de los productores que estamos aquí hoy, a pulmón hemos hecho mucho, invirtiendo en genética, invirtiendo en trabajo, sacando animales adelante, haciendo una gran selección. Venezuela, uno de los pocos negocios que ha ido creciendo en los últimos años es la cabra, con las situaciones así como están y todo. O sea, la cabra ha dicho que llegó para quedarse. ¿Es rentable la actividad de la cabra? Sí, con muchos sacrificios sí, no es fácil. ¿Han dejado ustedes de ser chiveros para convertirse en cabreros? Desde luego, para convertirnos en empresarios. Es que es la visión, la nueva visión de la cabra, es ser empresarios. ¿No tienes miedo que te llamen empresarios? ¿Por qué? Los países necesitan de las empresas, las empresas necesitan del Estado, eso juega junto, no hay por qué tener miedo. ¿Cuál es tu mensaje a los caprinicultores hoy en día? Señores, que trabajemos, que lo que nos queda es trabajar, esta patria lo necesita. No pensemos en lo demás, las cabras lo necesitan, nuestros niños lo necesitan. Trabajemos, hermanos, no nos hace falta más nada. Trabajo, trabajo y más trabajo. ¿Incorporas de lleno ahora? Gente con eso, son los planes, volver, seguir adelante, volvemos arriba y bueno, a trabajar, a trabajar, a producir, a ser cabritonas, a ser rentable este negocio, a vender genética, a darle valor agregado a la leche. Y al verte en televisión, ¿qué tal? Bueno, me imagino, te damos las gracias, la ventana de todos nosotros durante muchos años. Gracias, Fernando, Dios te pague. Gracias a ti. Bien, vamos a conversar con el doctor Pedro Bayerales, profesor universitario, médico veterinario, asesor de varios caprinicultores del país, también es asesor de perfil agropecuario y miembro de Azocabra. Tiene más cargos y títulos que sabe quién, pero no cobra por ninguno. Buenos días. Muy buenos días, Fernando, saludo a tus televidentes. Lo que pasa es que tú me estás multiplicando los puestos, pero todo gira en torno al amor por la cabra. Y a lo que perfil agropecuario le pagan los asesores. Además de eso, pues nos honra pertenecer al equipo de perfil agropecuario. Así es. Hablemos de la caprinicultura, cómo está la caprinicultura y cuál es la visión que en este momento debemos de tener de la caprinicultura. Mira, Fernando, yo creo que en estos momentos está en uno, que ahora es uno de sus momentos de grandeza. Yo he visto a lo largo de mis 30 años como profesional y unos años de estudio que ha habido momentos de la vida pecuaria venezolana en los cuales la capricultura ha tenido auge. Yo pienso que el auge que está teniendo ahora en pleno siglo XXI es diferente no tanto porque es el presente, sino porque tiene mucho de amor por la cabra, no de imposición. ¿A qué me refiero con estas palabras? No se trata de que alguien decidió darte unas cabras y produzca con ellas, sino que está saliendo del corazón de la persona, del productor, en la inversión privada, el esfuerzo. Hay gente invirtiendo, hay gente con las uñas rasguñando porque quiere ser capricultor. Lo están convirtiendo en una actividad netamente empresarial. Ya dejaron de ser los famosos chiveros para convertirse en cabrero. Gracias a Dios. Cada quien ha tenido su etapa en la historia. De los chiveros vivimos, comenzamos por muchos años. A ellos se les debe haber mantenido la cabra como un animal productivo en Venezuela. A ellos se les debe muchísimo conocimiento. Pero los nuevos productores y muchísimos de los productores tradicionales están sufriendo la transformación hacia una capricultura moderna, rentable o por lo menos estable, económicamente estable y accesible para el inversionista, para la persona interesada en comenzar. Mantener una cabra es muy diferente a tener una vaca. Exactamente. Es más ventajoso, es un animal además más eficiente, más productivo en términos de espacio, de peso vivo y de consumo de alimentos que son los ítems más costosos de la provincia. Más hume porque se hace en un aspecto familiar y con una elaboración de su producto en la propia fija interesante. La cabra y lo hemos hablado en oportunidades anteriores, produce, es muy versátil, la cabra te deja carne, la cabra te deja leche y una infinidad de su producto, la cabra te deja estiércol, la cabra te deja animales, a la vista en la cámara tenemos unos animales de altísima calidad de varios productores que vinieron a la feria de San Felipe, que ellos están vendiendo parte de sus rebaños a nuevos productores para que comiencen. Esa gente está comenzando con magnífico pie porque está comenzando con animales de altísima calidad y la tendencia es a tener, a criar animales de altísima calidad porque son más eficientes, porque como hemos dicho en palabras muy sencillas, la cabra que produce poco y la cabra que produce mucho comen prácticamente lo mismo, ocupan el mismo espacio. Diferente, hay personas como nuestra querida comadre Élida, oye, que su trabajo fue hecho a pulso, a mano, desde abajo a llegar a lo que hoy en día es una tremenda capricultora. ahora mucha gente le ha ido comprando animales a ella y ha ido evolucionando, en cambio ella vino desde abajo. Exactamente y ella, tú la has llamado pionera, la has llamado por muchos años criador emblemático y lo es porque ella sola buscó, ella sola buscó la mejoría, ella sola buscó la tecnificación, ella se preocupó, dijo debe haber un más allá en la capricultura y ella empezó y ella tiene años haciendo cosas a su ritmo con sus animales en su semiárido, cosa que mucha gente ahorita quizá con mayor capacidad de inversión lo están haciendo más rápido. Primero haciéndole caso a este loco de Fernando Davis, ahora tiene a Pedro Bayaral y más nada. Quíteme decirte que ayer escuchamos unos testimonios bellísimos de personas que han escuchado por años tu programa y han modificado y han mejorado sus unidades de producción con lo que han aprendido en perfil agropecuario. Me llamó la atención que en un aprisco lo llama perfil agropecuario. Imagínate, o sea, ese es el grado de apego que tiene la gente contigo y con tu programa y eso es muy rescatable. Y ha servido en forma de extensión de lo que es la capricultura de una u otra manera. Bueno, en la labor que yo hago como docente, que soy docente de la Universidad Centro Occidental de Lisandro Alvarado de hace 26 años, para nosotros este medio de comunicación abierto o este canal abierto al productor ha sido otra forma de llegarle porque nosotros vamos en presencia a uno o dos productores un día cualquiera. Tú llegas a montones de casas, a montones de fincas todos los domingos sin tocar la puerta y el que está sentado allí es porque quiere verte, quiere aprender. Ahora, ¿qué futuro nos corresponde en este momento a la capricultura? Mira, tenemos un rol muy importante, yo se lo quiero decir a todos los que nos están escuchando. Tiene un rol muy importante porque yo creo que vino para quedarse como un rubro productivo de alzada, de altura en Venezuela. Tenemos que trabajar ahora en enseñarle al pueblo las inmensas bondades de la cabra, de la leche y de la carne caprina, las inmensas bondades para sumar consumidores, para que el pueblo vea que este animalito que lo hemos tenido por tantos años alimenta gran parte de la población y ahora criado con eficiencia, eficiencia puede ser mucho mejor todavía. ¿Es seguro y rentable? Es seguro y rentable, es sano, es productivo, para el consumidor la carne de cabra como carne magra, la leche de cabra es un producto muy sano, saludable, excelente. Vale la pena hacer la inversión y que lo que se han ido incorporando empiecen por tener acceso a que es importante. Muy importante, mira, hoy en la mañana hay un ciclo, un grupo de charlas acá en el Parque Severiano Jiménez de San Felipe en el cual se le está hablando a nuevos productores principalmente dirigido a ellos sobre cómo comenzar bien, comience y comience bien, haga las cosas bien y le irá bien. ¿Cómo está Venezuela ya con otros países como Brasil y Colombia en la caprenicultura? Con mucho orgullo te digo que no tenemos el volumen de producción de Brasil porque Brasil es un monstruo, un monstruo en todo lo que hace, pero en calidad genética estamos a la par de cualquier país, lo digo responsablemente, nosotros tenemos una cantidad de animales que son de altísima producción y productividad que nos falta explotarlos más y mejor y nos falta ser un poquito más organizados, aprender de organización, de registro, de que el productor organice sus explotaciones para que se sepan en números, en datos, cuán buenos son nuestros animales porque lo son. Muchísimas gracias doctor, gracias a la Universidad Centro Occidental por hacer de perfil agropecuario un programa de extensión. Vamos a identificar a la planta y regresamos con más de perfil agropecuario. Ya regresamos. En Brioven, con más de 7 años en Venezuela, es pionero en biotecnología reproductiva con sus dos sedes en Oriente y Occidente atiende a todo el territorio nacional con la técnica de fecundación in vitro, congelación de embriones y utilización de semen sexado apoya a los ganaderos en el mejoramiento genético de sus rebaños en tiempo reducido y en la producción de más leche y más carne. En Brioven, la mejor forma de crecer. Asocebu, Venezuela, con más de 50 años impulsando el crecimiento genético del rebaño nacional con las razas Brahma, Chir, Cucerá y Nelor basado en el control del registro genealógico del ganado cebuino. Fomentamos el intercambio gremial a través de ferias, exposiciones, eventos e investigaciones. Asocebu, Venezuela, presente y futuro del ganado cebu nacional. en el ir y venir en este tipo de actividades perfil agropecuario se consigue con innumerables personas que le sorprenden a uno y como perfil agropecuario no solamente está atendiendo un solo sector porque no hacemos diferenciación de clase o de credo o de religión, vamos a darle la participación a un humilde cabrero que se ha incorporado al mundo de las tecnologías como es el amigo Ángel Arias de la Prisco Volvamos al Monte. Buenos días, Ángel. Buenos días, Fernando. En verdad, un grato placer para nosotros tenerte acá en Yaracuy en este marco de las ferias Ovinas y Caprinas Yaracuy 2017. Una de las cosas que me tiene que a mí orgulloso es que el perfil agropecuario el cual usted conduce maravillosamente durante 25 años ya, 27, sí, ya, yo lo estoy oyendo desde cuando usted salía en radio a estas alturas ahora a nivel nacional e internacional y eso los domingos mi familia sabe que yo agarro un cuadernito, un bolígrafo y les digo voy a clase. La clase comienza a las 10 de la mañana. Perfil agropecuario ha sido para mí la más hermosa escuela para yo surgir porque quiero llegar a los más altos niveles de la cría de cabras. Claro, contando con mucha asesoría aparte de Perfil agropecuario como el amigo Raúl Antonorzi de Maracay en Magdaleno de Inversiones Agroisleyes quienes me están asesorando y en verdad les agradezco. a pesar de ese nivel que tiene ese señor es una de las personas más humildes y dadas a que otras personas puedan progresar. ¿Qué ha aprendido usted dentro de este proceso de perfil agropecuario? Bueno, por ejemplo que debemos dejar porque le repito yo no soy agrotécnico ni soy productor yo soy un ganadero sin ganado y un agricultor sin tierra pero con un micrófono al servicio de los productores. lo que hago es repetir lo que me dicen los amigos asesores. Bueno, el perfil agropecuario he aprendido que nosotros lo que nos iniciamos no solamente en la cría de cabras en cualquier otro rubro tenemos que dejar de ser en este caso las cabras chiveros para incorporarnos al mundo de los cabricultores o cabreros que es algo muy diferente. Antes nos veían así como no sé por encima del hombro los chancletudos ahora no ahora miren esto hacia donde vamos y yo quiero llegar hasta el más máximo nivel Dios me lo permita y por supuesto contando siempre con la ayuda del maravilloso equipo que está detrás del perfil agropecuario que algún día debo estrechar la mano del amigo Edio Canto del amigo Edgardo Rico el doctor Pedro Ballerales incluso el que está detrás de la cámara que hermoso equipo y a ellos les debo todo esto que he aprendido y les doy gracias que Dios me lo siga bendiciendo y que sigan ayudando no solo a mí a muchos que lo vemos y ahora a nivel internacional ¿Qué tenemos allá en Apresco volvamos al monte? Bueno estamos comenzando con unas cabritonas que yo les digo raza mezcolanza porque en realidad no sabía que era ahora estoy más claro tengo una nubian tengo una ¿cómo se llama? alpina y el amigo Raúl me está asesorando porque yo quiero ser creador exclusivo de la rosa nubian anglo-nubia que la llaman hoy día así como en el mundo bovino hay creadores de brahman blanco hay creadores de girolanda en fin tantas razas que se puedan decir ¿Usted quiere seguir los pasos a la señora Elida Peña? La señora Elida Peña algún día también debo conocerla allá ¿dónde? yo quisiera conocerla porque esa señora es envidiable ella empezó lo que llamamos jurgalmente en un rastrojo y vayan ahora Lácteos Elida Peña que orgulloso allí ha estado un fina de gente ya tiene transferencia de embriones tiene transferencia in vitro y nosotros seguimos con monta natural a un amigo me recuerda en este momento que dice no se quede en la época de las cavernas tenemos que andar al ritmo que nos tocan y nos está tocando ahorita es la tecnología ¿y por qué usted le puso un aprico el nombre de perfil agropecuario? ¿es que se hizo sosu suyo fue? bueno de alguna manera porque todas las enseñanzas que usted a través de ese pequeño lente me ha enseñado no tenía más que agradecer que como dice decía Jesucristo al César lo que es del César bueno muchísimas gracias señor Aria perfil agropecuario está al servicio a ustedes y cuando me necesite con mucho gusto ahí estaremos gracias por todo bueno gracias amigo Fernando espero que a través de ustedes le lleven un muy caluroso y respetuoso saludo a quien ya nombré anteriormente como es el amigo Edio Canto el doctor Edio Canto perdón el doctor Elgardo Rico ahora quien tiene ricos y asociados vamos a hablar con un personaje que me dirán ustedes cuando lo vea que tiene que ver el santo con la limosna porque que tiene que ver la fuerza militar en este gran evento de la feria pero como perfil agropecuario viene haciendo propuesta al estado no de caer en crítica por nomás de criticar sino proponer y es lo que nos interesa vamos a conversar con el general de división Octavio Saavedra quien es el jefe de la Sony de Yaracuy en lo que va la seguridad en Yaracuy en el campo de Yaracuy bueno en primer lugar como comandante de Sodi pues hemos articulado con nuestro gobernador del estado para garantizar un evento como el que ustedes han estado observando estos tres días de trabajo donde se ha desplegado un operativo de seguridad para garantizar que nuestros productores que han visitado este parque de exposiciones pueda sentirse agradado primero con la gentileza del pueblo yaracuyano y seguro de poder compartir sus animales sus genéticas todos los proyectos que están presentando para esta gran actividad el gobernador del estado tiene un gran proyecto en seguridad en función a nuestros campesinos tenemos en este momento el plan soberanía siembra 2017 para garantizar a todos los productores de grano que ya estamos en el próximo proceso de cosecha y bueno entonces hemos tenido se trabaja por proyectos y eso ha garantizado pues que el estado de Yaracuy sea pionero en el área de seguridad o sea punta de lanza en todos los proyectos que se presentan en el estado en seguridad estamos muy bien muy bien ubicados a nivel nacional el doctor Jorge Semidey que forma parte del cuerpo de asesores de perfil agropecuario ha venido planteando con perfil agropecuario la necesidad de hacer grandes viveros para hacer una gran campaña de arborización una asociación productores estados y si entran las fuerzas armadas con mayor razón hoy en día esto es lo que está sucediendo en el Caribe con esta cantidad de huracanes es precisamente por el calentamiento de la tierra que ha habido no estamos desubicando de lo que es el proceso de siembra de árboles que es lo que hay que producir bueno aquí viene el estado de Yaracuy y el gobernador del estado lleva un proyecto bien interesante para toda la arborización de las cuencas y es un defensor y así mismo lo manifestamos hemos estado en mesa de trabajo en defensa de todas las cuencas hidrográficas del estado para garantizar que Yaracuy siga siendo un pulmón natural y siga siendo como ustedes lo pueden observar también el verde que hay en Yaracuy es bien intenso los árboles se preservan aquí hay una aquí hay realmente una cultura de preservación y eso eso en conjunto pues fuerza armada y pueblo organizado estamos haciendo ese trabajo de manos con el gobernador ese plan café el PICAI que es el plan integral de café Yaracuy es interesante porque toda la zona de Aroa del municipio Bolívar de Aroa se hace un proceso de reforestación con un cultivo ecológico como es el café bueno ese es otro de los grandes proyectos que hay acá en la región el plan integral del café Yaracuy y ya está tiene inclusive una producción para el consumo masivo y hay una una inclusión también para el consumo de mejor nivel pues un café gourmet que se prepara en la región pero esto esto es un resultado de una política es un resultado de un trabajo un trabajo en conjunto un trabajo de seguridad un trabajo de que de que tenemos aquí un grupo de hombres y mujeres comprometidos pues con la gestión de gobierno y nosotros como fuerza armada pues entonces garantizando de mano eso podría decir yo voluntad de servicio eso es una es voluntad hay una voluntad extraordinaria y bueno se refleja en lo que usted ha estado visitando y lo que usted ha visto pues que no es que estamos arreglando espacios ni que se están viendo sino que se ve en todo el territorio del estado consolidado el estado Yaracuy y así hemos llegado a la parte final de su programa perfil agropecuario que esperamos haya sido de todo el agrado de ustedes el mundo caprinicultor viene agarrando un auge extraordinario en Venezuela que nos pone a la par de países que están desarrollados eso es con tecnología con información y perfil agropecuario que ha venido sirviendo como motivador de lo que es esta actividad del campo muchas gracias al amigo Ángel Aria por esos comentarios de perfil agropecuario mientras tanto los invitamos para una nueva edición de su programa perfil agropecuario para seguirle presentando hechos y realidades del campo venezolano buenos días y hasta el próximo programa y hasta el próximo programa CC por Antarctica Films Argentina